Está avanzando con un trabajo organizativo muy intenso que involucra distintas áreas de la universidad, de las facultades y en particular al Departamento de Ciencias de la Educación que es quien coorganiza junto con Secretaría Académica. Así es que, bueno, trabajando sistemáticamente y la novedad es que inicialmente la presentación de resúmenes vencía el 30 de mayo y a solicitud de interesados y además para también ampliar el plazo para una mayor presentación de trabajos hemos acordado prorrogar, prolongar la fecha límite de presentación hasta el miércoles 22 de junio. Recuerden, profesora, ¿qué ejes se pueden abordar en los trabajos que van a integrar el Congreso? Los ejes son seis y todos en referencia al currículo universitario pero que no solamente está acotado a los planes y programas que forman parte del currículo prescripto de la universidad sino también a toda práctica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que tienen lugar en todos los espacios curriculares y que forman parte del currículo en acción. ¿Cuáles son las cuestiones que hay que presentar? ¿Cómo es el formato? Bueno, esta extensión hasta el miércoles 22 de junio en estas instancias solamente hay que presentar el resumen del trabajo en este momento no es necesario tener el desarrollo completo de la ponencia o del trabajo que se va a realizar eso es importante decir, es solo el resumen la evaluación y la aprobación se va a hacer sobre ese resumen presentado además decir que hay distintos formatos a través de los cuales se puede participar es a través de ponencias pero también es a través de foros de conversatorios, de talleres es decir, distintas modalidades, distintos formatos para justamente facilitar una participación amplia y variada de todos los interesados de la comunidad universitaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!